El duelo de Corina Riva de Neira y Alison Pastor es uno de los más comentados. Los conocidas rivales se batieron a duelo en una ruda prueba. Alison y Corina, tiro de precisión en esta guerra. Muy bien. En medio de la competencia la guerrera sufre un duro golpe en el cuello que la obligó a parar. Juego nuevo. Vamos, no está hecho hasta final, nada. A ver Alison. Hoy se golpeó, aparece Corina. Está bien. Está bien, Corina. Tiene que seguir, Alison. Mr. G. ordenó parar la competencia y personal médico rápidamente asistió a la competidora. Vamos a parar, vamos a parar. Ahí está el número. Chicos, por favor, necesito esto. Vamos a parar, Alison, vamos a parar. Para que puedan atender a Corina. Chicos, parece que se ha golpeado el cuello, o sea, la tráquea, me parece. ¿Sí? Infección. No sé si ahí o en la esquinita. Sí, sí, sí. Ahí, a la hora que gira la caja, le cae a ella en el mentón. Sí, exacto. Ahí viene, ¿no es o no antes? Ahí, ahí, en la esquinita, en la esquinita. No, claro, ahí está. Se ha golpeado muchísimo. Ah, en el cuello, me dice. Se ha asustado. Se ha asustado porque cuando te golpeas, se asusta esa parte. Ahí la persona está en la tráquea, entonces a veces se podía respirar. Tiene un golpe, se ha dado, sí, con la caja se ha dado un golpe en la tráquea. Ahí, ahí, ahí. No puede negar que se llevó un gran susto. Cori se tomó unos minutos de descanso para luego continuar en competencia. Me asusté muchísimo porque el impacto lo sentí fuerte y me asusté por eso. Después, cuando sentí el dolor y que no podía hablar bien, me asusté más. Pero yo creo que es solo un golpe y una inflamación. Nada más.